Estoy a fuego, estoy chuki Dice delicioso, como una cookie Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Empieza ahí pa' donde sí, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, bregaba en un cafeo Siempre llego tarde a me coger y empiecingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la pita